Yo soy Rodo, ¿cómo estamos? Te quería comentar algo por ahí, que me llegaron un par de mensajitos Que no sabía que se podía modificar el RGB, podía mostrar más 19 valores Por ahí me llegó un mensajito de que aquí les anda como con 20 y tantos Lo mismo con el Windows, tenía entendido que teníamos que jugar con el Windows oficial Incluso no sé qué procede ahí, no sé Tiene al Aquiles Ah, tiene 28 valores en el mouse del registro Y bueno, el Windows en los análisis del Wi-Fi no se le abren Eso daría el contexto de su Windows modificado O sea, en el uso de datos, por más que lo actives y lo desactives ¿Tú tienes el Windows normal? Sí, el por defecto De momento toda pantalla que está en el que me está diciendo que tienes el Windows modificado No, 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 no tengo ningún Windows modificado Desde hace mucho que no formateo mi PC, así que estoy con el Windows normal Mira Aquiles, tienes que desactivar la segunda pantalla Porque eso no te aparece en nada Solamente puede ver si abrimos el Ani de esa Ah, vale, vale Por ejemplo, entra al internet, le da a abrir configuración Dale en uso de datos Vale, no aparece Y ahora activalo, activalo Bueno, ahora entra al Windows más tarde Dale en reedit Ah, es que está en tu otra pantalla Ya te veo Dale, sube Dale en control, pone Dale, ahí está Claro Hay un montón de registros más Que no deberían de estar allí Con 18, 19, ¿no? Wipi, lo normal es el mouse Pero si tanto se queja de eso Que me pase el modificador de registro al original Y juego así, o sea, entiendo Ya, este es el por defecto Una gran diferencia Dale Sí, ya lo revisó y todo normal Muy bien Pero sí, sí tenía el salto de reje ¿Qué te pasó eso? Y lo que Dios mío, llega a ganar roll Se va a picar esto macizo Entonces, Aquile, ¿cómo estamos, bro? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Todo súper Aquí andamos relajados Andamos chill Yo ando un poco aislado Un poco O sea, había dejado Pero igual no pasó nada A ver lo mejor Algo que le quería decir a la gente, bro Que disfruten el pvp Todo tranquilo Me alegro mucho, bro, la verdad Pero bueno, déjame ver qué rollo Yo con Rodinho y le damos Dame un segundo ¿Qué pasó, Rodo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, mi tío? Excelente Te quería comentar algo por ahí Que me llegaron un par de mensajitos Que no sabía que se podía modificar el regedí Podía mostrar más 19 valores Por ahí me llegó un mensajito De que aquí les anda como con 20 y tantos Lo mismo con el Windows Tenía entendido que teníamos que jugar con el Windows oficial Entonces, no sé qué procede ahí No sé ¿Quién revisó Aquiles? ¿Tú, Reynaldo? Sí, sí Que tiene el Aquiles Ah, tiene 28 valores en el mouse del registro Y bueno, el Windows en los análisis del Wi-Fi No se le abren Eso daría contexto de su Windows modificado O sea, en el uso de datos Por más que lo actives y lo desactives ¿Y ustedes le dijeron eso a Aquiles? Aquiles me está diciendo Claro ¿Tú tienes el Windows normal? Sí, el por defecto De momento toda pantalla que esta gente me está diciendo Que tienes el Windows modificado ¿Qué es eso? No, no, no No tengo ningún Windows modificado Hace mucho que no formateo mi PC Así que estoy con el Windows normal Según lo que me dice el moderador Dice que tienes el Windows modificado Dice él Bueno, que me revise Pues no sé cómo es el Windows No, la verdad yo no Yo no, yo no veo nada de eso Si quieres que me revise ahí Mira Aquiles Tienes que desactivar la segunda pantalla Porque esa no te aparece en nada Solamente puede ver Si abrimos el Anides Ah, vale, vale Por ejemplo Entra al internet Le da a abrir configuración Dale en uso de datos Vale, no parece Y ahora activalo Actívalo Bueno, ahora entra al Windows más tarde Dale en reedit Ah, que está en tu otra pantalla Ya te llamo Dale, sube Dale en control panel Dale, ahí está Claro Hay un montón de registros más Que no deberían de estar allí Con 18, 19, no Wifi, lo normal Es el mouse Pero si tanto se queja de eso Que me pase el modificador de registro El original Y juego así O sea, entiendo ¿Sabes quién revisa Que no puede dar un tema tranquilo? Aquiles Se llama Benz Sí, normal ¿Qué pasó Benz? ¿Cómo estamos? Hola, buenas Puedes revisarme aquí Allí que según dice Reinaldo Que dice que está Los datos del Windows Porque sabes un poquito más de optimizaciones Yes No tiene lo de los datos Esto sí se quita con un reedit Pero pues es fácil solucionar lo normal Ah, pero esto ya has quitado creo ¿El Windows es el normal? Eh, sí, es el normal Quizás por lo que me han optimizado unos amigos Quizás por eso se instalaron y desinstalaron todo eso Es que ellos estaban desinstalando cosas Para que la PC me corra más mejor Porque me está corriendo el lerdo Ah, sí, tiene más Tiene reedit Sí, te metieron reedit en el mouse No es el por default pues Además tiene más de 10 y 9 valores ahí Está el TPC Windows Que me pasen el default y lo pongo normal Pero ya ppaste con ese así Eh, no, no, no O sea, me reinició todo el emulador El tipo me desinstaló todo O sea, estaba todo por defecto Llamó el emulador No, sí Tienes el por defecto Pásame tu editor de registro y lo pongo Ya, este es el por defecto Una gran diferencia Dale Ah, te puedes colocar Si quieres colocarte la precisión de puntero Pues colócatela Lo del internet, sí No, pero si querés Entro en entrenamiento No, no, no Qué raro que nadie solucione con eso ¿Y si lo pones al otro lado de la pantalla? No, pero es que no encuentra O sea, por lo general Eso es lo que es Es un servicio que lo desactivan No, pero ese creo que Si ya es eliminado desde Te lo hicieron con PowerShell En automización Sería nomás resaleciendo toda la PC Que quita eso Pero pues del resto Y ya lo revisó y todo normal Muy bien Pero si, si tenías alto reje Y que te pasó eso Y lo que Va a tener que reiniciar la PC Para que el registro se lea Sí Para que el registro Entonces déjame reiniciar No, todavía están permitiendo Jugar con dos pantallas No, hay que desactivar una luego No, eso es lo que yo te mandé Este, te dije que Que la pantalla desactivada Desde que Jean R se lanzó La hoja maestra No permite Sí, porque igual estaba tramitiendo La segunda pantalla O sea, estaba tramitiendo No la que Con la que iba a jugar Pero igual ahí Sí tenía alto reje Pero ahí ya Que juegue ilegal Menos más no había jugado Salas porque No sé, pues Tienes que Desactivar una pantalla Solo puedes tener una pantalla Nada más Tienes que desactivar la otra ¿Y cómo la desactivó? Métete la configuración Nada más Y abajo, abajo Sí, donde dice Sender pantalla Arriba, arriba, arriba Ahí Ahí, esa Mostrar únicamente uno Conservar y Vuelve a tramitir CR vuelve a tramitir Que te trae la transmisión La cosa es que yo siempre voy a buscar La manera de que todo esté bien Ahí está LK Rodo Intentando demostrar Por aquí Busca la manera de acelerar Está asegurando Con la pared por de frente Por supuesto No quiere Terminar por encontrar La bala del rival Puesta dentro De su misma cabeza Chicos Ahí está Rodo Que intenta Castigar Sin embargo Las paredes Se terminan haciendo bastante presentes En la primera sala Y ahí estamos viendo Como prácticamente No hay tanto descuento No hay tanta agresividad Aquiles que termina Rotando Visualizando Con la pared por de frente Asegurando en todo momento Su propia cobertura Viene entonces Aquiles Intentando hacer de la suya Suelta el primer impacto Bebe, no es fácil Completamente efectivo Ahora tiene la posibilidad De cantar Una ronda más A su favor Por la espalda 40 segundos Lo que nos termina restando Se acaba El tercer round De la batalla Preparados Listo Y comienza la agresividad Para cada uno de ellos Como lo terminan Haciendo cuidado Que Rodo Lo acaba de sancionar De manera perfecta A la corta distancia Venga Rodo Del otro costado Como terminan saliendo Cada uno de ellos Cuidado A la corta distancia Que es lo que viene pasando Se acaba el tiempo Se acaban los segundos Se acaba un tanto el espacio Para poder ver Quien demarca La diferencia Sobre esta ronda Ya en el enfrentamiento Y aparece Rodo Vámonos Hacia la recta final De este quinto round De batalla En la primera sala Parece que Rodo Se termina cubriendo Cumulo así correctamente Mientras tanto Su adversario Se termina protegiendo De la mejor manera Lo está moviendo Venga la leyenda Avanzando Se sigue achicando El tiempo No deja de correr Así que Ahí están Viéndose las caras Y colocando Las primeras paredes Por lo que se da Por inaugurada La sexta ronda Todo listo Aquiles Aquiles con la escopeta En la mano Viene soltando El primer impacto Termina no siendo tan efectivo Cuidado Porque Aquiles Aquiles recibe El castigo Por parte de Rodo Rodo Que intenta querer avanzar Lo está moviendo El momento Como se termina preparando Cuidado A través de la cobertura De manera adecuada Que lo que termina pasando Lamentablemente No lo vienen contando Lo estamos viendo En el mismo momento Como se termina demarcando La zona de guerra Esto podría ser letal Peligroso para cualquiera Venga Rodo Dios mío Llega a ganar Rodo Y se va a picar esto Macizo Y este crack Intentando encontrar Este punto perfecto Esta brecha Para intentar hacer de la suya Y vamos a ver Si lo termina por conseguir Viene el intercambio El fuego termina siendo cruzado Se entrelazan En las mismas paredes Y cuando Cuando sale el primero Rodo lo recibe Aquiles Aquiles Que termina Cayendo Rodo Que marca El 5 a 3 Cuidado con el desenlace Porque va la leyenda Fácilmente Podría tener un punto A su favor 5 a 3 El marcador Rodo Que se cubre De la mejor forma Cada uno de ellos Viene haciendo un tanto El trabajo correcto No hay tiempo más Sobre el escenario Esta ronda Es para la leyenda Esta ronda Es para Aquiles Vida completa Vida completa Vida intacta Por parte del rey Aquiles Por el otro lado C.L. Cardo Que termina Intentando Hacer de las suyas Cantar Acercarse La tremenda victoria El fuego termina siendo cruzado Ahora si Rodo le pega Un tremendo tiro Asegura el marcador Y tenemos Match point Y cuidado que la corta Se vienen demostrando Cada uno de ellos Como no se vienen contando De la mejor manera Cuidado entre las paredes Como viene agarrado De su reino Lamentablemente Se van quedando Sin espacio La corta otra vez Podría aparecer la letalidad Cuidado la defensa Como se viene dando Para cada uno de los jugadores 10 malditos segundos Ya Lo que nos termina quedando Esta ronda Se pone de infarto No apto para cardíaco Extrañaron los pvps Yo lo extrañé 7 a 4 crack Dios mío Mira eso El rodillo crack Santo cielo de mi vida ¿Cómo es posible este suceso? Bueno yo creo que los chicos Yo creo que están preparados Venga aquí Le es el disparo a la cabeza Le quitan la corona Le ponen una de espina Ya el momento Se queda al 50% de vida Parece que Rodo Lo terminas echando Lo estamos viendo Como de la misma manera Termina avanzando Cuidado bastante complicado Saliendo por el lado derecho Como ocupa Un salto al espacio 25 Lo que nos termina quedando La vuelta La vuelta de manera perfecta Y ahora efectivamente Moral Rodo está encendido Se va defendiendo Rodo que se va cubriendo Pero efectivamente La primera sangre Para Aquiles Una cuarta ronda En el cual Ya los jugadores Se terminan Por quedar sin palmo De terreno Vamos a ver Si de repente Aquiles Una leyenda El despertar Ahora se termina 7 a 4 7 a 4 Tercera sala Una ansiedad Una ansiedad Un hambre Dios mío Dios mío Dios mío 2 a 0 ¿A quién apoyan ustedes? ¿A Aquiles o a Rodo? Rodo Uno en el chat Los que apoyan a Rodo Y dos en el chat Los que apoyan a Aquiles Vamos Rodiño Párate duro Aunque no está No es fácil No es fácil Estamos conscientes Todo el mundo Que la zona Va a comenzar a trasladarse Que la ronda Se termina alargando Hasta lo único No hombre Rodo No es fácil Cuidado que se terminan Viendo ya Cada uno de ellos Se van a colocar Las paredes De la mejor manera Comienza Un tanto Apuesten escena Lo tenemos Al momento Aquiles Páquiles De la mejor forma De la mejor manera Están rotando Cada uno de ellos Letalidad pura Nos trasladamos directamente Al territorio de Mil Donde Rodo está Haciendo de la suya No perdona Al contrario Se prende Detona Castiga Que tremendo Headshot Pero vamos a ver Repito Si Aquiles Termina por defender Cómodamente Y comienza la función Para cada uno de ellos Lo está moviendo Rodo Lo prendió La macro Dices Nos vamos A la séptima ronda Todo listo El territorio de hangar Campo abierto Las primeras paredes Viene Tiene el descuento Por parte de Rodo Y primero El segundo Para el suelo Yo se lo termino Yo se lo termino contando Para ver Quien domina La octava ronda Lo tenemos A cada uno de los jugadores Se van plantando Sobre el escenario de guerra Y cuidado que automáticamente Rodo Está tratando de querer Escabullirse entre las paredes Pero al mismo momento Se termina defendiendo Doble contacto Directamente entre cada uno de ellos Lo tenemos Lo tenemos El momento Es momento Que se defina Que va a pasar En este momento Una ronda más Para Aquiles O será que Rodo se va a acercar A querer cantar victoria Hay el tiro a Aquiles Y Rodo Que no lo termina Perdonando Termina encerrando Un tanto Los agujeros Cuidado con Rodo Va siendo bastante adecuado El enfrentamiento Y ahora el momento Se viene preparando Todos Al pecho Doble sanción Y a la cabeza Señor Vamos a revisar Lo que la gente No está de acuerdo A ver Rodinho No desinstales nada No reinicies nada No hagas nada raro Dale aquí estoy Vente porfa Disculpo que te moleste Porque tienes que decir Imparcial Puedes revisar a Rodo Si no es mucha molestia Ya que están diciendo Que es hacker Porque le ganó Aquiles ¿Ya te están revisando? Sí, al inicio Obvio pues Al inicio te revisaron Todo eso Obvio, claro Voy a dar la explicación De qué es cada una Tengo doble stack El 5 para mapa abierto Y el 4 para pvps Eso es para eliminar Las selecciones Si quieres restaura La dimera Barra aplicaciones Dale sí Si le das clic derecho Me borras No la vas a dejar Es para que sepas Dale clic derecho Y eliminar ¿Tiene en qué modo Lo juegas tú? En el 240 240.30.2002 ¿Pero por eso no hicieron nada? No, sí Eso no No es nada Oye Y eso que se instaló ahí GKAPI Eso no lo tenía No, eso creo que es del Es del Una extensión Pero no creo que No es nada Sí, porque ya eso No tenía ahí Esto binario Me imagino Así No es nada No está en uso Es de niña Sí Ah, vale, vale Pero esto no hay nada Eso es lo único Bueno, igual los dos Tenían desactivado Tienen desactivado Esa opción De lo del internet Lo del optimizer Que te diste cuenta Es por lo del optimizer Creo que tiene mala PC Sí Sí, tengo una PC Que es más baja No tiene nada Nada raro ¿Tú tienes la antigua O eso también Te lo hicieron Me dijeron que lo apague Pero yo dije Que no Porque no me lo podían Que lo tenga activado Así es activado Y no tiene nada En el emulador Ningún reggae Ni nada ¿Qué me gusta en esto? Logi 203 Sí, no tiene nada Igual se estuvo compartiendo Y también está en la gracia Nada más me queda Decirte felicidades Entonces Inicé con el pie izquierdo Fue porque Qué asco Mi internet Empecé No sé por qué Pero empecé con 200 300 de pie La verdad que sí Sí como que me chocó Un poco eso Me dije no Ni está comiendo eso Agarré y me puse a jugar así Dije Son los retos que me pone la sala Y adelante Pues nada Mi red Felicidades De todas maneras Te puedo decir una cosa No te confíes todavía No te fíes Porque apenas el torneo Está iniciando Estamos en el día 4 Y los breakers No están nada fáciles La verdad Bueno Quería agradecer A Caleta Escuada A mi escuadra Que siempre me está apoyando ahí A mis amigos A Mesique Allí Que yo siempre me están viendo Sé que gracias a todos ustedes Me falta Uy sí Me voy de largo así La lista de todas las personas Que me están apoyando Y pues para las personas Que me tiraron Coman mierda Que vieron 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 Ahí está Nada más Yo le digo que Decían que 4 rondas No iba a pasar Pero aquí estoy demostrando Tío Me quedo con las buenas vibras De todas las personas Que me apoyaron Y así ir dándole Pues nadie te quería que ganara Bro Y ganaste siendo legal Es que es lo que te digo O sea mucha gente Me estaba tirando Y desde antes O sea ni siquiera me topa Ni siquiera me conoce Y ya me estaban tirando Eso me sirve Me sirve para Porque sé que soy Una buena persona Sabes En el juego Bueno Rodo El que se termina bueno A sí mismo Es difícil No vuelvas a hacer eso En tu vida Nadie puede describirse A sí mismo como bueno ¿Me entiendes? Porque eres tú mismo ¿Me explico? Si eres un buen jugador Te entiendo Nadie te va a decir lo contrario Pero no digas Soy una buena persona Yo lo que te voy a decir Es muchísima suerte Nada Rodo Te deseo lo mejor del mundo Un abrazo enorme ¡Suscríbete!